¿Cómo se llama Rosita Turizo? Pues bienvenida a negocios en tu mundo y a historias de negocios altamente inspiradoras, qué bueno tenerla acá. Paola, gracias por invitarme y gracias por estar tú en esta tarea de promocionar la igualdad de género a través de la equidad de género. Así como Rosita Turizo dedicó toda su vida a propiciar la igualdad de género, aquí estás tú, aquí estoy yo, también con esa tarea. Somos las continuadoras porque realmente creemos en lo que ella y muchas mujeres e incluso muchos hombres han creído. Y hoy estamos aquí y hacia el futuro mirando porque es mejorarle la calidad de vida a muchas mujeres y también a muchos hombres. Margarita, ¿por qué el tema de equidad de género es un tema actual del cual las compañías tienen que hablar hoy, del cual definitivamente el mundo tiene que hacerse cargo y del que la ONU incluso manda un mensaje específico desde esos objetivos de desarrollo sostenible? Paola, la razón para que hoy el mundo entero esté hablando sobre igualdad de género es porque las mujeres somos la mitad de la población del mundo y las mujeres hemos estado en condiciones de inferioridad, de discriminación. Eso es una realidad que no la podemos ocultar. Entonces, si el mundo, si las empresas queremos tener unas mejores condiciones para todas las personas, pues tenemos que pensar también en las mujeres. Y recuerda que el desarrollo integral de un país necesita que estén vinculadas correctamente las mujeres para que se pueda realmente obtener el desarrollo que necesitamos. Es tan importante el trabajar por la igualdad de derechos, deberes y oportunidades entre hombres y mujeres, que el mismo Código Sustantivo del Trabajo hace ya un tiempo organizó una norma en donde se decía a igual trabajo, igual salario. Nosotras en Colombia y nosotros en Colombia tenemos un ejemplo bellísimo de Betsa B. Espinosa en Bello. Ella en 1920 estaba haciendo una revolución en una empresa porque las trataban a las mujeres de una manera descomunal, discriminatoria. O sea, no las dejaban poner zapatos, les exigían unos horarios mayores que a los hombres, el salario era como un 50% incluso menor que el de los hombres. Entonces, imagínate, o sea, ella y muchas otras mujeres han sido líderes y lideresas en ese campo. Ha habido necesidad de que en este campo de los derechos laborales se le otorguen a las mujeres en igualdad de condiciones. Acabas de mencionar dos términos, líderes y lideresas. ¿Por qué es tan importante el tema del lenguaje cuando hablamos de inclusión, cuando hablamos de equidad? Es tan importante hablar de un lenguaje incluyente porque a través del lenguaje las personas nombramos o no nombramos, visibilizamos o invisibilizamos. Y las mujeres hemos estado invisibilizadas a través del lenguaje. Por eso es necesario hablar con el término femenino y el masculino. Hay una sentencia de la Corte Constitucional muy hermosa que es la 804 de 2006 en donde se explica expresamente el por qué a través del lenguaje se hace discriminación con respecto a las mujeres. Cuando uno no menciona es porque la otra persona no está existiendo, entonces hay necesidad de mencionar. Y no es muy horrible, o sea, la Real Academia de la Lengua yo creo que va a tener que ir entendiendo, si hasta ahora no lo ha entendido, que es necesario mencionarnos a nosotras las mujeres. Porque no es igual decir hombre a decir mujer, no es igual decir niña a decir niño, no es igual decir empresaria a decir empresario. Y es que ahí definitivamente hay que hacer un cambio porque cuando miramos las definiciones de la RAE nos encontramos, por ejemplo, que hombre público es líder y mujer pública es prostituta. Ahí hay una discriminación. Sí, Paola, hay una evidente discriminación. Y por eso yo te cuento que en la historia legislativa penal colombiana se tuvo que hacer muchos esfuerzos de parte de mujeres y de hombres para eliminar ese tipo de expresiones dentro del Código Penal. Se hablaba de mujer pública, de mujer adúltera, pero eso no existía para los hombres. Entonces, eso ya se eliminó de hace muchos años, pero mira que si tú te vas a esos diccionarios actuales de los que la Real Academia, tristemente, pues avala, están aún ese tipo de definiciones. Entonces, sí tenemos que hacer una revisión y reeducarnos, reescribirnos para seguir adelante con un lenguaje incluyente, un lenguaje que no discrimine, un lenguaje que mencione a mujeres, hombres, niños y niñas por igual. Margarita, hay un tema bien importante también, además del lenguaje, y es el acceso de la mujer a todo el tema laboral. ¿Cómo definitivamente la autonomía económica es fundamental cuando hablamos de derechos de las mujeres y sobre todo si queremos tener esa independencia económica? Paola, es súper importante hablar de la autonomía económica de las mujeres porque es que una mujer que no tenga posibilidades económicas, seguridad económica, pues no puede actuar. Entonces, existe una realidad en el mundo que es la feminización de la pobreza. O sea, es real que las mujeres en el mundo somos pobres económicamente, estamos saliendo de esa pobreza. Por eso, hoy los Estados, todos están en esa lucha de propiciarle unas mejores condiciones económicas a las mujeres. Por muchas razones tenemos esa situación. Un dato que es muy diciente, en el mundo las mujeres tenemos solamente el 1% de propiedad de los inmuebles. Entonces, ¿eso qué quiere decir? O sea, no hemos estado con posibilidades reales económicas de poder actuar. Y eso se ve, por ejemplo, en las empresas. O sea, sí, estamos vinculadas a las empresas, pero ¿en qué cargos estamos vinculadas? Estamos vinculadas en los cargos menores, en los cargos de menos recursos, no estamos vinculadas en los cargos superiores. Y eso a nivel privado y a nivel público. Entonces, necesitamos hacer un esfuerzo muy grande para las mujeres urbanas y rurales. En el campo sí que es verdad que el problema económico es bien grave. O sea, ahí la pobreza de las mujeres se acentúa más. Por eso, Michelle Bachelet, que fue la primera mujer, directora y presidenta de la ONU Mujeres, decía tenemos que pensar en las mujeres de una manera integral para que el desarrollo rural y también, obviamente, el desarrollo urbano, si lo queremos como lo estamos pensando, tenemos que pensar en esa otra mitad de la población, si no es que es un poco más. Entonces, propiciarle unas condiciones económicas adecuadas, correctas a las mujeres, es realmente pensar en un desarrollo importante, integral y beneficioso que mejorará la calidad de vida de hombres y mujeres por igual en esta sociedad. Margarita, ¿por qué el tema de buenas prácticas de equidad de género al interior de las organizaciones es fundamental y funciona? Mira, Paola, es muy importante las buenas prácticas de equidad en una empresa por muchas razones. La primera, porque las empresas necesitan humanizarse. Entonces, las buenas prácticas de equidad de género humanizan la empresa. Entonces, va a haber un ambiente más agradable, un ambiente más humano, un ambiente de felicidad en la empresa. Y la segunda, que es muy importante, porque ya se ha demostrado en un estudio que hizo y en una investigación que hizo Human Capital Consciente de Tenta Empresas, que las empresas que realmente aplican las buenas prácticas de equidad de género se les incrementan inicialmente el 20% de sus utilidades. O sea, que empresarias y empresarios los invitamos y las invitamos a que se actualicen, a que revisen, a que estudien lo que son las buenas prácticas de equidad de género, que es seguro una práctica ganadora. Hablemos de 1957. ¿Qué estaba pasando en esa época y por qué su mamá se convierte en referente de equidad de género de Colombia para el mundo? En 1957, Paola, estaba Colombia en un momento muy importante de plebiscito, igual a como estamos hoy. Pero en ese momento se estaba diciéndole a la población colombiana si se quería o no se quería una constitución que el general Rojas Pinilla la había organizado en el 54. Y ahí, en esa constitución, se le otorgaba el derecho al voto a las mujeres. Entonces, había una necesidad muy imperante de hacerle un llamado, de hacerle una sensibilización especial a las mujeres y mi madre Rosa Turizo con muchas otras mujeres estaban empeñadas en que, primero, que en ese plebiscito y en esa constitución sí quedara el derecho al voto. Igual quedó por muchas sesiones que ellas hicieron. Y, segundo, que las mujeres realmente entendieran esa importancia y se emocionaran y votaran. Y eso fue el origen de la Unión de Ciudadanas de Colombia, una institución que desde 1957 está trabajando para que las mujeres entiendan la importancia de ser ciudadanas plenas y ciudadanas conscientes de la importancia de la participación en lo social y en lo político del país. Y tú me preguntas que por qué Rosa Turizo en eso. Y te voy a explicar. Imagínate que Rosa Turizo ingresó a la Universidad de Antioquia a estudiar Derecho con 63 hombres y ella. Con un compañero de ella era mi padre. Resulta que se graduaron y mi papá podía votar. Mi papá era ciudadano. Mi papá podía ser juez. Y mi mamá, abogada, no podía votar, no era considerada ciudadana, no podía ejercer cargos. Ella de verdad que era una cosa que decía excluida y ella no podía entender el por qué. Y esa fue una de las razones para que ella después, 60 años después, estuviera todavía y hoy todavía pensando y trabajando por este tema. Todavía se recuerda en las facultades de ingeniería como la de Minas, que no había baños para las mujeres cuando las mujeres comenzaron a ingresar a la universidad. Yo creo que ese es otro tema bien interesante y es cómo en definitiva el tema del acceso a la educación es fundamental para hablar de equidad. Pues de verdad, Margarita, que muchísimas gracias por acompañarnos y por estar con nosotros aquí en Negocios. Claro, Paola. La Unión de Ciudadanas de Colombia y el Movimiento Social de Mujeres se ha encargado de orientar y construir políticas públicas que le han ayudado al Estado, al Estado empresario, para actuar con esa perspectiva de equidad de género. Y todos esos conocimientos ya se han empezado a involucrar y a transferir a las empresas privadas. Ya muchas empresas lo tienen, tú ahorita lo mencionabas, a Argos, y desde Empresas Públicas de Medellín hoy también tiene la política de buenas prácticas de equidad de género. Son muy importantes nosotros como Unión de Ciudadanas y muchas entidades también que trabajan en este tema, lo podemos hacer. Somos asesoras, consultoras, estamos a la orden para propiciar ese conocimiento conocimiento y ese entendimiento que lo único que genera es humanizar a la empresa y traerle más rentabilidad. O sea que hará orden desde la Unión de Ciudadanas de Colombia. Bueno, Margarita, de verdad que muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Negocios en tu Mundo y también por traernos esa historia inspiradora que sabemos que tiene un origen desde su madre y que se ha convertido en una oportunidad maravillosa para las mujeres en Colombia. Muchas gracias. A ti Paola.